Un triunfo, luego de más de 50 años, se ve a Linda, las estrellas orientales. Ay, sí, ganaron cuando yo los representé a ellos. Casi 100 años, Dios mío, sin ganar, ¿eh? La muleta de la suerte. Exacto, eso era lo que no le encontraba en la mente. La linterna verde. Como debe de ser. Sí, no, no hay, él le dio suerte. Pero mi corazón es gigante. Entonces, miren, han despedido a este... Hay problemas en las estrellas, eso es normal. Un equipo que está... ¿A tal etario de esa gente? 6'18, creo yo que está el estándar. 6'18, creo yo. Confírmeme ahí. Qué fuerte, o sea, en un torneo de... Está buena la memoria a mí. Está buena la memoria a mí. No, no, tú eres duro. Yo soy crónica deportiva. No, ya. Entregado. Sí, entonces, es una situación difícil porque estás en el sótano, con 6'18. Solamente clasifica en 4 equipos. Entonces, la fanaticada lo que quiere es la cabeza de su gerente, que es Mani Acta. Que también ha hecho un buen trabajo. Y que la pelota nunca... Es muy difícil hacer un back to back. O sea, ganar un torneo y después ganar el siguiente año. Entonces, en San Pedro se han estado haciendo movilizaciones a los fanáticos para que restablezcan a Fernando Tati. No sé si lo han hecho. Y queremos compartir esto con los fanáticos, principalmente a través de las redes sociales. Vamos a dejar este video colgado. A ver, ¿qué opina si usted está de acuerdo o no con que Fernando Tati siga dirigiendo las estrellas orientales? Y van a tener vía telefónica a Pavel Aguiló, quien es vicepresidente ejecutivo de las estrellas orientales. Pero, lamentablemente, entró a una reunión y no vamos a poder tenerlo vía telefónica. Pero, realmente es una situación difícil para un equipo. Mira, ahí están las imágenes de mucha gente que se están manifestando por este despido. De este hombre que ha sido un hombre de béisbol. Siempre ha estado ligado. Incluso su hijo es una estrella también, Fernando Tati Jr., de la pelota dominicana. Es lamentable que un equipo, aunque es un negocio, la pelota no es un negocio. Dejo de ser pelota, sino un negocio. Y los equipos quieren ganar. Porque, a medida que gana un equipo, pues, es más rentable para principalmente los accionistas, como también las empresas que colocan sus marcas y que hacen publicidad a través de los equipos de pelota. Ojalá que, yo entiendo que Fernando Tati deberían de dejarlo ahí como manager. Porque es de, como, de muy mal, de muy mal, tú no reconocer cuando una gente te entrega y te ayuda. Y tú de la nada, después quieres. Vamos a escuchar estas declaraciones, señor director, que tenemos ahí en Q. Un manager con un reto que marcó historia en el béisbol dominicano. Ha sido el único manager dominicano en ganar con las estrellas orientales y rompiste una racha después de 51 años de un equipo sin ganar. Además de eso, eres una persona relativamente joven. Creo que el manager es más joven. Y lo más histórico es padre e hijo en un mismo equipo, dueño de equipo, y el hijo del dueño del equipo también gerente. O sea, se combinó en una cosa. Vi que trajiste la palabra de Dios al dogado de las estrellas y que hubo una super armonía, ganaste el campeonato. Primero, antes que nada, ¿qué significó para ti esa hazaña? Yo diría que lo mejor que ha podido pasar en mi carrera, traerle el gozo a nuestro pueblo de San Pedro de Macorís, tantos años de experiencia en béisbol jugando, lo mejor que me ha podido pasar en el deporte, ganar ese campeonato, vivirlo día a día, ver el esfuerzo de los muchachos, la entrega oriental, al máximo ganador, como decir, dominicano. ¿Qué tú notaste en el equipo para que sucediera esto tan notorio? ¿Los refuerzos no funcionaron? ¿Los objetivos que tenía el equipo, los peloteros, las proyecciones fallaron? ¿A qué se debe esta falta de victorias y esta falta de bateos? Vamos a decir mucho de los jugadores. Fíjate, en papel nosotros tenemos jugadores que hicieron su trabajo en Estados Unidos, que pusieron los números para venir a nuestra liga y producimos en papel. Pero, como dice un dicho, del dicho al hecho, hay un trecho muy grande en realidad. Bueno, ahí vimos parte de una entrevista que se le hiciera a este hombre que merece todo respeto, tanto de la liga como de su equipo. Pero, lamentablemente, así es este juego. La última palabra lo tienen los dueños, los accionistas, el gerente general, maniacta.